Todos los días, cientos de niñas, niños y adolescentes son forzados a huir de la violencia en Honduras, El Salvador y Guatemala. Ellos tienen que dejarlo todo atrás, cruzar las fronteras enfrentando graves riesgos con sólo la esperanza de salvar sus vidas y encontrar protección en un país distinto. Con tu solidaridad, les será más fácil comenzar de nuevo. Conoce más, descubre sus historias y compártelas. www.acnur.org